Me llame lo más cariño, me dicen que me parezco, que soy el gran carruzo y derribete, que canto los guapangos como negrete, que soy el gran carruzo y derribete, y derribete y si me sacrafica, que le parece a usted, yo chogatita, no me falta el respeto, Antonio Prieto. Gracias. Gracias.